Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo video, un nuevo vlog. Hoy les voy a vloggear aquí en la casa de varias cositas que tengo que hacer. Ahorita me ven que ando con el pelo así porque me lo pinté. Miren, yo les enseñé que compré unos tintes como castaño de mi color, pero como traigo un tono deslavado que me gusta como se me ve, quise hacer una como, ¿cómo decir? Quise hacer un experimento y me compré un tinte así como muy rubio para darme unos como toques de medios a puntas así, a ver cómo me agarra y si no me gusta pues ahí tengo los otros dos tintes. Ya saben que yo siempre me hago un chorro de cosas en el pelo y me ando moviendo aquí y allá. Y bueno chicas, ahorita ando toda a Fodongis, me puse esta para la pintura del pelo y todo, no mancharme, aún así vean, me manché. Y estoy emocionada porque mañana con el favor de Dios llega mi esposo y quiero tener ordenadito absolutamente todo, quiero acomodar toda la casa si es que me van a acompañar, quiero hacerme cosas yo de faciales, me voy a hacer el gelich, varias cosas porque pues llega mi mejor regalo, mañana llega él, pero pues el sábado es mi cumpleaños, así es que pues estoy feliz porque estoy preparándome tanto para la llegada de él como para mi cumpleaños, voy a matar dos pájaros de un tiro y pues estoy feliz. Y bueno ahorita yo creo que voy a tener que ir por el días así con esta cosa así, que no se nota tanto pues, pero a la escuelita voy a tener que ir así porque me falta un poquito y ya va a salir de la escuelita de la Elías y todo, ahorita fui a la horrera a comprar ciertas cosas que quería comprar, que hacían falta y bueno pues ahorita les aviso que ando haciendo, donde ando, aquí ahorita miren, estuve barriendo, estoy medio limpiando, acomodando, ya acomodé todas las cosas aquí en la alacena, de la despensa que me regalaron y también unas cositas que yo compré, también el refri lo tengo acomodado pero vean, vean que horrible lo tengo de chorreado, ahorita me voy a poner a limpiarlo para que quede como debe quedar porque ayer le di una pasada con el trapo y esto es lo que pasa con el refri si no lo limpias como debe de ser. Acá está la cajita de los dulces de Halloween de Elías y unos juguetes, ahorita le voy a verificar qué es lo que trae ahí y bueno ando así, estaba viendo una película que se llama cuando estaba dormido, algo así, una de Disney pero de las de antes, así muy domingueras y bueno chicas por acá tengo así, ahorita les muestro porque voy a limpiar todo, quiero que quede todo ordenadito porque mañana como les digo mi esposo llegue en la mañanita y estoy emocionada, vean mi único espejo, no tengo espejo, se me fue el rollo, hola, no tengo espejo y con este pues hice lo que pude miren ahí están los platitos de la win, este fue el que le compré en el bazar y bueno, ahorita las veo chicas ya fui por Elías, ya anda aquí, estaba lavando unos platos, ya me quité el tinte, al parecer creo que me gusta cómo se ve, creo yo, pues ya saben que en seco es diferente, me puse las dos acondicionadores que vienen ahí, me los puse ahorita como si fuera una mascarilla porque después de eso me voy a poner otra mascarilla de aguacate con mayonesa y huevo y ya, esa va a ser la última mascarilla del pelo para que se me seque, voy a dejar que se me seque como al natural para no meterle ahorita calor porque si le voy a meter calor después con la plancha porque me lo quiero planchar, ponérmelo bonito pero ya en la noche y ahorita chicas me voy a poner a usar un espagueti para mí para Elías con carnita molida así como espagueti a la boloñesa y ahorita les muestro, me puse la misma blusa que traía esta que voy a usar para cuando me pinte el pelo en la cabeza porque no tengo muchas toallas, así es que bueno, ahorita les enseño que onda con donde ando, que ando haciendo chicas miren ya puse la carne, ya se coció y pues le puse puré, yo uso de este a veces para el espagueti para cuando no quiero batallar, le echa mantequilla, sal y pimienta y miren se me olvidó ponerse los este en el haul de las compras de segunda mano, es como, yo digo que es un cenicero, me costó 5 pesos ahí con la misma señora de las pacas y lo compré para poner las cucharitas, ya ven que les dije que se me hacía un relajo cuando estaba cocinando aquí y quería poner de cuenta esta aquí, entonces quedó perfecto para ponerlo así y pues no me costó más que 5 pesos mientras estoy cocinando, hice primero esto porque ahorita voy a poner a cocer la pasta y ya está cosita la pasta, yo lo vacío en la ollita y quedó lista nuestra comida express para seguirle a la talacha de la casa, ahorita me voy a poner a ordenar el baño los muebles del baño, que se acuerdan que les dije que se los iba a mostrar, no les voy a mostrar el proceso porque casi no tengo espacio en el baño, pero sí les voy a mostrar ya que quede todo ordenadito como lo voy a poner, todas las cosas de cuidado personal y limpieza chicas ya cambié las cortinas, pero sinceramente sí se transparentea todo, voy a ver si por afuera se ve mucho pero creo que sí, me gustan mucho como les había dicho, estas cortinas están bien como para el fondo pero sí me gustaría comprar unas que estén más gruesas para que no se vea para afuera pero esas ya las quería quitar la verdad ahí tengo mis platos limpios, acá tengo los platos que voy a usar para elías la salsa y aquí estoy calentando el agua para poner la pasta ahorita pero bueno, les quería mostrar las cortinas de aquí y pues ahí está, oh my god a ver qué, a ver qué onda a ver si las dejo, ahorita voy a ver pues chicas, acabo de ir a ver déjenme decirles que no se ve tanto para afuera a lo mejor en la noche por lo pronto las voy a dejar ahí y ya al ratito veo si las cambio o qué onda o pongo otras pues sí me gusta cómo se ve realmente son blancas estas sí son blancas, sí me gustan pero bueno yo veo todo para afuera yo puedo mitotear a gusto chicas, estaba cayendo en cuenta de la cuchara que todas ustedes me pusieron que era para el espagueti y yo pues pensé que era para aplastar carne o papas o algo así y sí es cierto, vean ahorita que estoy haciendo el espagueti wow, qué fácil, qué rápido la verdad que les agradezco mucho a todas las que me sacan de las dudas de la ignorancia de ciertas cosas que tengo porque para eso es esto para como aprender juntas a mí me encanta aprender un chorro y cuando encuentro cosas así como esto también me dijeron de esta que era para el gravy o para las salsas ya la lavé muy bien y dije yo ah pues con razón se veía como gastadita pero ya la limpie muy bien ya todo y dije pues está bien como para las salsas o algo a ver ya saben que les dije que no sé si la iba a usar o no pero bueno me acordé de eso ahorita con la cuchara esta que dije ah pues la voy a usar porque todas me dijeron que era para el espagueti y aquí está miren ya casi está el espagueti ahorita voy a quitarle el agua y voy a ponerle la salsa mandepa orale es que Elías está haciendo sus monos ¿verdad mi amor? wow miren chicas este es el mueble grande del baño y así es como lo ordené acá puse la toalla mía y un mantelito como para la cocina así que todavía no estoy usando acá puse como decoraciones y cosas que todavía no estoy usando puse la canasta aquí no la quise usar para ordenar porque estas las quiero para decoración entonces pues así puse estos puse estos que todavía no uso puse esta tablita que todavía no uso o sea cosas decorativas que todavía no uso allá estos jarrones o bueno contenedores los inciensos una velita otras velas esta es para mi mamá me la dio mi hermana que se la diera es vela de soya de jengibre con canela huele riquísimo bueno me gustó mucho y esta es mía también es de lo mismo otras cositas pilas y esas cosas no sé de qué son no las quise tirar porque creo que es del aire acá es donde tengo más cosas perdón si escuchan un ruidito porque es el extractor del baño acá puse todo lo de mi cuidado personal chicas mascarillas los cotonetes lo de la ceja toallitas húmedas rastrillos algunas medicinas pomadas vitamina E este miren se me hizo bien curioso porque dicen que para que te crezca el pelo tienes que masajeártelo y eso ayuda mucho como que activar el crecimiento del pelo y este lo compré en prichos es un masajeador de cabello que más pues compré esta para las mascarillas allá tengo unos champús mis otros tintes que les mencioné este champú que le compré a la Winnie porque al ratito la voy a bañar miren es de avena y miel se lo compré en ahorrera y bueno cositas así de cuidado personal que es la única manera como las puedo ordenar ahorita que no tengo cajitas pero ya saben que me gustaría ponerlas pues en cajitas y así allá unos pañales desechables de lías para cualquier cosa y esta cajita como de maquillaje o la puedes usar de herramientas y así que me regaló mi hermana y ese es un molde para jabones que lo tengo allá y bueno eso es lo que como ordené ahorita con lo que tengo pero ya sé ya sé todo lo que tengo como está ordenado y todo y ahí está acá en la parte de abajo no tengo muchas cosas tengo las cortinas negras una sábana que no le quedó a mi cama y otras cortinas de las largotas y allá la bolsa del colchón inflable que me prestó mi amiga y otra bolsa de sábanas que lo puedo usar para guardar algo ahí es lo único que tengo y acá quise poner todas las cosas como de limpieza y así puse los productos de limpieza por allá los cepillos que uso en el baño bolsas para la basura el papel del baño una extensión la regadera que yo no la sé poner o sea no alcanzo y me da miedo caerme ahí en el baño y bueno cositas así de limpieza jabón todo lo que tiene que ver con la limpieza aquí lo puse y yo sé que se ve así como que un amontonadero pero realmente tiene un orden chicas no se preocupen como les digo ahorita no tengo cajitas para ordenar pero traté de darle un orden así nada más puesto y así es como lo deje y bueno ahora toca terminar de limpiar el patio quiero quitar eso de allá los montoncitos y escarbar esa tierra para el hoyito ese que se hace ahí allá tengo en esa bolsa de allá que ven atrás del gas está el recicle para la escuela de Lías y aquellas bolsas pues son basura ahorita voy a sacar la bolsa más grande porque esa sí es pura basura así es que ya la voy a sacar porque según yo hoy pasa la basura y bueno acá tengo mis instrumentos mis herramientas de limpieza ahí anda la winnie locochona pero vean ya está agarrando forma más limpiecito el patio y eso me tiene muy muy feliz y ahí anda la winona ey muestra muestra ¿quién es la muestra? ¿quién es la comida? ¿quieres tomar agua? ¿eh? ¿quieres tomar agua? trae sed ahí está y no tomar agua pobrecito mira que bonito no se ha ido, aquí lo tengo a un lado aquí está un visitante miren chicas estoy regando el patio y vean el visitante que tengo aquí no se quiere ir no se quiere ir ahí está no se ha querido ir para nada se vino a bañar porque le gustaba que le mojara con la manguera ya se fue chicas ya quedó el patio faltó ese montecito de allá nada más le saqué la basurita que le había juntado y dejé puras piedras puras piedras que eso lo voy a poner en la parte de acá ahorita regué para que la tierra se asiente no se levante y pues así ahorita un relajo y vieron el colibrí vino a visitarme un colibrí chicas qué lindo y bueno ahí quedó ahorita voy a venir a hacer esto porque voy a ir a lavar el carro porque está lleno de tierra y bueno chicas pues como les mencioné ahorita en pantalla hasta el otro día seguí con la arreglada me hice el gelich de estos gelich que me mandaron de Madame Glam les quiero enseñar el tono porque está muy otoñal muy bonito es como un estilo guinda de hecho el nombre me gusta mucho porque se llama trick or treat algo así que tiene que ver pues con el Halloween y me encantó el tono está muy bonito para este tiempo y creo que resalta muy bonito en mis manos si quieren saber más de esta marca aquí abajito les voy a dejar los datos y el código de descuento que tenemos también chicas me voy a hacer las cejas tenía un poquito de miedo porque pues estos siempre me lo hacían a mí entonces iba a ser la primera vez que yo me las iba a hacer solita igual pues seguí todas las las instrucciones que venían en la cajita también compré esos enprichos para perfilarme la ceja y es que aquí cuando te van a planchar la ceja también te la sacan entonces pues tenía la mano esos para poder hacerme el diseño de cejas también con el perfilador aquí les estoy mostrando lo que viene en la cajita viene el instructivo vienen las tres así como los tres pasos que se deben de usar para el planchado de cejas en el instructivo pues viene todo como hacerlo las dudas las preguntas todo la verdad es que me gustó mucho como viene todo viene muy muy completo porque pues es algo que si es la primera vez que lo vas a usar pues si te quedas no me vaya a quedar sin cejas no me vaya a quedar calva de las cejas yo estaba pensando que algo así me podría pasar pero no seguí los pasos y todo bien aquí ya estoy con los papelitos y más adelante van a ver el resultado después también me apliqué una mascarilla de las que yo hago esta la pongo así en la cara hasta que se seque es de barro gris y me encanta siempre el resultado de estas mascarillas porque me limpian a profundidad y me ayudan también a que los poros pues se abran y poder limpiar mejor chicas hola según yo lave el carro vean como que dejé la ventana oh my god ya no les grabé ya no pude anduve super purada han pasado muchas cosas en la familia y así después les cuento pero ya estamos aquí en el estacionamiento del aeropuerto y vean me traje a los niños para que conozcan para que conozcan sí para que vean para papá verdad elías no se siente bien o sea me lo traje porque se siente un poco mejor se le quitó la temperatura pero pues no se siente del todo bien anda como aflojeradito le duele la cabeza le duele anda así pues ustedes saben cuando los niños andan enfermitos pero dentro de lo que cabe está bien pues está sin temperatura que es lo más importante y pues con el tratamiento y todo y pues como es rápido dije pues vamos me lo voy a llevar y pues la Winnie también se vino de colada y hasta le puse el vestidito chicas que le compré para que papá la vea guapa a mi niño nomás le puse una playera bien bonita y se vino en pijamita porque pues tampoco lo quería así como andar como les diré preocupando de la cambiada y así yo ando sencilla nomás que si me plancha el pelo me gustó mucho el tono que me quedó de cabello si di con lo que quería más o menos en el tono de cabello si se fijan la raíz no me la pinté y me gusta así que no esté pintadita a lo mejor después me hago me echo un baño de color como cafezoso aquí para que no se note tanto la diferencia y bueno pues me hice el planchado de cejas que ahorita siento que parezco loco valdez de este porque no me la peiné otra vez necesitaba un poquito más peinado para acá pero si me gustó me gustó y me gustó el color de pelo y así y pues bueno ya no tarda en llegar mi esposo estoy súper súper emocionada de ser mi mejor regalo porque ya saben que yo cumplo años el 5 de noviembre y ya pues mañana es 5 de noviembre y estoy feliz por eso porque lo voy a tener aquí yo pensaba que no lo iba a poder tener aquí hasta la otra semana pero gracias a Dios si se pudo venir hoy así es que pues ya mañana vamos a festejar juntos y pues Elías con que Elías también se empiece a sentir mejorcito de la nada chicas se empezó a sentir mal de la nada así como que fue a la escuela y todo y pum se empezó a sentir mal y se me hizo muy raro a mí la verdad de este eh y pero pues ni modo a veces así traen los niños las enfermas me dijo el doctor que era por el cambio de clima y que no sé qué y yo no pues sí y gracias a Dios pues todo está bien y uy que vamos a ir esperando a mi esposo yo creo que ya me voy a bajar del carro porque estoy en el estacionamiento a ver qué rollo no sé si me van a dejar pasar con la Winnie es lo que quiero ver y si no pues ahorita nos vemos acá en el carro Winnie 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 y papá Winnie y papá ya vas a ver a papá ya vas a ver a papá sí ya lo vas a ver a papá ya vas a ver a papá parece que sabe parece que sabe que me voy a ir a la por eso es muy bien bien con la progete